Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola Majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Ya soy Mr. Luis y hoy estamos en una nueva sección, una nueva sección la cual tenía muchísimas ganas y la verdad que me hace muchísima ilusión. Y os voy a contar el por qué, pues porque al final realmente cuando yo abrí este canal o empezamos con el canal realmente pues yo lo abrí pues para intentar enseñar a la gente o realmente ver cosas nuevas, ataques novedosos y más, más, más. Y bueno pues era la intención que tenía en este canal. Y oye, a fe que lo he conseguido y qué alegría esta mañana cuando he recibido un Twitter, desde aquí un abrazo a mis amigos de Hispania Pro y me dice Atacazo de nuestro compañero Sichi by Mr. Luis, muchas gracias por tus enseñanzas por aire, muy seguidores de tu canal, muy recomendado. Y es que realmente me ha alegrado muchísimo el saber que alguien o que gente realmente está utilizando los ataques o lo aprendido en el canal para poder realmente plenear a pues aldeas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a intentar realmente, si tenéis ataques que habéis hecho gracias a las enseñanzas o gracias a lo que se ha visto en el canal, decírmelo, voy, lo grabo o me lo grabáis como ha hecho también Tetralon y ese enseño. Hoy tengo tres ataques diferentes, vuestros ataques de suscriptores que gracias a lo aprendido en el canal han hecho estos plenos. Así que sin más, vamos a ver el primero y el primero es de Hispania Pro y es este ataque, me quito de en medio para que lo podáis ver. Es el ataque al 3, fijaros, un ataque con Queen World y aire a un ayuntamiento 9 y medio y la verdad es que es un atacazo, o sea, le ha salido un atacazo brutal. Fijaros, empieza con el Queen World de la reina a eso de las 6, bueno, pues tranquilamente ahí, fijaros cómo va a marcar los tempos. Me encanta cómo lo ha hecho Shinchi, enhorabuena tío, qué crack, qué atacazo, cómo se va por la reina tranquilamente, cómo tira la rabia a las sanadoras, como hemos visto tantas y tantas veces, para que no se le quede sin vida, ¿vale? Y para que las sanadoras vayan mucho más rápido. Se come una bombita, se va a por el antiaéreo y a por un soplador, así que fenomenal. Sigue, saca el castillo, dos venenos al dragón y al castillo, como le viene un dragón y le vienen globos, otra sanación a las sanadoras para que vaya todo mucho más fluido. Y empieza con el Fly. Ya se ha eliminado el castillo, ya se ha eliminado a la reina, se ha eliminado un antiaéreo y se ha eliminado un soplador. Así que empieza por abajo con un Fly. Muy bien, vais a ver realmente la gestión de hechizos, cómo echa las velocidades para lo que tienen que ser, para las transiciones. Donde realmente ahí en la esquina tenía todo muy muy juntito las dos antiaéreas que van a caer. Fijaros, ahora como un lava se cruza la aldea entera para juntarse con otra cucaracha gigante voladora que echa en el norte, ¿vale? Y cómo las velocidades, a mí me encanta con las hechado. En fin, cómo para las transiciones, cómo se van a ir moviendo rápido, rápido, rápido los globos. ¿Qué es para lo que están? Pues para esas transiciones. Increíble atacazo de Shinchi y la verdad que me alegra muchísimo y me crea muchísima alegría y muchísima jope. O sea, es que al final realmente me decían que es que este ataque, a ver, que ellos no son un clan superguerrero, pero que cuando realmente pues han puesto en práctica algo de un canal de YouTube especialista en ataques o donde intento subir ataques de guerra, ataques de farming, ataques de copas y más, más, más y consiguen un pleno, pues mira, ellos súper contentos y yo súper agradecido de que hayan pensado en mí y que me hayan dejado grabarlo. Así que, enhorabuena chicos, muchísimas gracias Hispania Pro, muchísimas gracias Shinchi. Seguir viendo y espero que os pueda seguir sirviendo de mucho el canal. Y oye, pues de momento nos quedamos con ese 100% que es brutal como lo ha ejecutado Shinchi. Tengo otro, tengo otro y en este caso es de TX11, en este caso ha sido mi amigo Tetralon, ¿vale? De Legión Divina, el cual me dice, mira tío, he conseguido hacer uno de los ataques, lo vi en el canal, se lo vi a Tato y efectivamente uno de los ataques más complicados o más novedosos que hay ahora mismo, ¿vale? Y era aquel de brujas con boleros y ahí está, se ha arriesgado, lo está haciendo, lo está practicando, dice que le está funcionando muy, muy, muy bien y que, bueno, pues ahí lo tenemos, ahí como los boleros le van entrando, como las brujas le van entrando detrás, no sé si lo habéis visto, pero le arranca 45 trufas a esta aldea, ¿eh? O sea, increíble, como le va funcionando poco a poco, como le va entrando todo, como le ha entrado el rey, la reina y el sabueso detrás, como congela ese inferno, en fin, poco a poco más un salto ahí en medio para un dos boleros y una bruja que están volviendo locos a los teslas, viene la ayuda ahora del centinela fenomenal, con lo cual realmente quedan dos brujas ahí para darlo todo, así que, oye, 60% y sigue caminando sin problema, te traslón, pues nada, poco a poco se va haciendo y la verdad es que, otra vez más, me da mucha alegría el ver que, además, un crack como este traslón, un TH11, un brutal, además, que ha sido primero de España, que ha estado en el top mundial, que hace mucho tiempo, hace tiempo, es decir, cuando realmente había muchísimos jugadores más en Clash of Clans y había muchísima más competencia, que casi llega a ser el primer, estuvo muy cerca de ser el primer hispano en llegar a leyenda, estuvo ahí a nada, cerquita, se quedó cerquita, en fin, que una persona como Tetraslón ponga en práctica lo que se ve en este canal, que apenas lleva tres meses, pues me llena de orgullo y satisfacción, como diría el rey emérito de España, y bueno, pues, en fin, ahí va el pleno, cae ya la inferno, la última inferno y en nueve segundos acaba la repe, así que, ¿qué vamos a hacer? Pues, perfecto para Tetraslón, en lo que es otro ataque del canal, chicos, otro ataque del canal, y muchas gracias Tetra por pasárnoslo y por dejarme meterlo. Y sin más, el tercer ataque, pues el tercer ataque es mío, es mío, con Lalo, porque yo también estoy aprendiendo, y en este caso estoy llevando en práctica, o he llevado en práctica en Coxenio, ya sabéis que es el clan donde tengo mi TH9, y he hecho un ataque de los que aquí nos enseñó Patroclo. Entonces, el ataque de los tres golem, ¿vale?, donde guardábamos uno para realmente que luego llegara fresco. Así que vamos a ver cómo me fue, bien es cierto que es mejorable, porque al final luego realmente, pues ahí están, a lo 100%, y bueno, pues la aldea, una aldea anti-3, y he hecho el salto mal, ¿vale?, pero realmente después de hecho el salto, fatal, pero fijaros cómo entro con dos goles, ¿vale?, bien tanqueando para que todas las defensas se centren en ellos, los magos para limpiar, intento romper ahí el muro, no lo consigo, tengo que tirar más, y el salto que iba ahí, iba el salto, lo tiro un poquito lejos, producto del nerviosismo, o de no estar acostumbrado, porque al final realmente no suelo atacar con TH9, así que fijaros, me equivoco con el salto. Aún así, fijaros que realmente este ataque es súper efectivo, y bueno, pues consigo el ir haciéndome poco a poco con la aldea. Ahí al dar el poder del rey, consigo romper esa esquinita para que me entren ya las tropas, poder matar a la reina rival, ya he empezado con los montapuercos, aquí a las 6, perdón, sanación ahí donde creo que pueden estar las bombas, pero no, es un salto, y aparte que tampoco ahí entraban las bombas gigantes, entraban más bien ahí, pero bueno, poco a poco me voy haciendo con la aldea. Me queda vivo el golem, fijaros que hay un golem ahí, que al final realmente es lo que hay. Cuando te queda vivo un golem, pues te da muchísima vida, porque te va tanqueando el resto de las tropas. Ya tengo a todas las defensas muertas y producto de limpieza. Ese rey que me va realmente a complicar bastante la existencia, porque mis montapuercos van a ir muriendo uno a uno según se van acercando, pero bueno, la reina llegará o no, veremos a ver, quedan en las esquinas, ahí en las esquinas cositas, pero bueno, ahí van los montapuercos, me quedan cuatro montapuercos, el rey que camina al otro lado a por la... lo diré, a por la cabaña, y bueno, pues ahí realmente ahora sí que mi reina se centra ya en el rey rival, y ya realmente ahora ya es limpiar lo que queda. Ahora me va a quedar un montapuercos con la reina, una arquerita, ahora vendrá también el rey desde el norte, el golem que sigue vivo, y efectivamente ahí está, poco a poco me hago con la aldea, y consigo mi pleno, mi pleno sacado de las enseñanzas del canal. ¿De qué canal? Pues de este, del canal de Bye Mister Luis, de vuestro canal, donde realmente me estáis mostrando y me estáis dando cariño, y muchas repes y mucho material para que lo subamos y para que sigamos creciendo, lo cual os lo agradezco, y lo cual además sé que estáis spameando a todos vuestros compañeros de clan, a todos los compañeros de canteras y a todos los conocidos, para que vengan y para que lo vean, así que enhorabuena, muchísimas gracias, seguir así, y yo seguiré realmente intentando traer lo máximo, lo mejor que pueda al canal todo el material que me dais. Así que, nada más, esto es hoy, el primer capítulo de ataques del canal, ataques vuestros de aprendizajes del canal, y espero que haya muchos. Si tenéis, decídmelo, Luis, tal, por Twitter, por grabármelo, y me lo enviáis a buy.mr.luis.gmail.com, o me lo decís por Twitter o por más, y voy, lo grabo, o me lo grabáis y lo sacamos. Así que, nada más. Hasta aquí todo por hoy, me despido, ¡adiós! ¡Adiósitos!